Capturó a los extorsionadores que dispararon 14 veces contra la vivienda de un empresario cervecero en Ate. Resulta que eran sus propios vecinos, vivían a la vuelta nomás de su casa. Nuestra compañera Yulisa Rivera nos trae todos los detalles. Información importante que tenemos pues esta madrugada. La policía ha realizado un mega operativo y finalmente ha capturado a una banda criminal denominada Los Chamos de Vitarte. Precisamente el día de ayer se difundieron estas imágenes donde se ve a un empresario de licores que está siendo extorsionado por estos dos sujetos que se acercan hacia esta persona, este empresario, con una granada de guerra. Le solicitan la suma de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su familia. Posteriormente, al parecer, estos mismos sujetos pasan por la casa del empresario y realizan 14 disparos. Estos sujetos se presentaron ante el empresario como los integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. Hasta el momento no sabemos si son las mismas personas que capturaron esta madrugada. De hecho, la policía está dando detalles de esta importante intervención que se dio en el distrito de Ate, exactamente en este inmueble, donde han capturado a siete ciudadanos venezolanos y un peruano. Bueno, vamos a conversar con la policía en breve, pues como ustedes observan, las diligencias todavía continúan a esta hora de la madrugada. Como ustedes ven, han retirado una bolsa con varias municiones, un arma de fuego, una pistola y así mismo nos han informado que han encontrado dentro de la vivienda una granada de guerra. Ahí está realizando la policía la presentación de lo que han incautado dentro de este inmueble. Un inmueble donde viven varios ciudadanos venezolanos. Según lo que han indicado, al parecer siete pertenecen a esta banda criminal, los Chamos de Evitarte. Vamos a mencionar los nombres de estas personas. Es Luis Méndez Gómez, José Contreras Montilla, Álvarez Álvarez Neiker, Alinson Herrera Rafael, Robinson Enrique Pertuz, César Eduardo Nieves Lares, Desiré Vargas Andreina y Julio César Magallanes Vargas. Este último es un ciudadano peruano. En total, ocho personas intervenidas, siete son ciudadanos venezolanos. Dentro de esta vivienda hay otros ciudadanos venezolanos que también van a ser investigados por los agentes policiales. Según lo que han indicado, estas personas fueron capturadas luego de cobrar un pupo extorsivo. No sabemos si es al mismo empresario que ha sido extorsionado y que fue registrado por estas imágenes de las cámaras de seguridad o se trata de otro empresario. Hasta el momento nos han indicado que estos sujetos, al parecer, operaban en esta zona de Ate, Evitarte y también en toda la parte de Lima Norte. Bien, vamos a preguntar al general Césped sobre la intervención que se dio esta mañana. Por favor, general, ¿en qué circunstancias fueron capturados estos sujetos? Bueno, acá se ha realizado una prolija de trabajo que se ha originado para desarticular una banda criminal que estaba siendo extorsionando o que venía extorsionando a diversos empresarios que se dedican a diversas modalidades como son tiendas comerciales y otros. Estas personas estaban extorsionando, ¿se sabe a cuántos empresarios? Estamos en la etapa primigenia. Se ha establecido que al menos tenemos una persona que sí ha denunciado públicamente, ha sido víctima de unas extorsiones. Es por ese motivo que hemos estado acá realizando diversas actividades de trabajo de inteligencia y de un trabajo de las diversas unidades como son el SOAD y la propia comisaría. Es ahí donde se observa a una persona de sexo femenino que va a recoger un dinero producto de un grupo extorsivo, que sería producto de un grupo extorsivo. Cuando va a ingresar a la parte interna de un complejo habitacional de cinco pisos, es ahí donde se produce su intervención. Y en el segundo piso se encuentran armas de fuego, se encuentran municiones, se encuentra una granada de guerra. Y otros elementos de comisión que nos va a dar el soporte de la hipótesis policial en el sentido de que esta banda criminal estaría implicada en el delito de extorsión y en el delito de banda criminal. Estos sujetos se presentaron ante su víctima, el empresario de licores, como integrantes del Tren de Aragua. ¿Son integrantes de esta organización criminal? Eso lo va a decir de manera fehaciente las investigaciones que se vengan a realizar luego de su intervención. Estamos en una etapa primigenia de la fragancia delictiva y vamos a continuar para poder establecer si es una banda criminal o si sería una organización criminal internacional, como usted dice, del Tren de Aragua. Mencionaba también que ellos fueron capturados luego de cobrar un cupo extorsivo. ¿Es al mismo empresario de licores o es otro empresario? Bueno, sí, estamos hablando de una persona que ha denunciado y eso ha motivado de que se realice toda una actividad policial en este escenario. Y es ahí pues donde vamos viendo los resultados. Ocho personas intervenidas, dentro de ellas un peruano, seis venezolanos, una ciudadana extranjera venezolana y esta última sería la persona que habría recogido este cupo extorsivo. Ahora, ¿nos han mostrado las armas que han hallado dentro del inmueble? ¿También encontraron dinero en efectivo? Bueno, hay diversas... Se continúa realizando las diligencias porque en el quinto piso, por ejemplo, se han encontrado otras municiones más, municiones de revólver y también diversos celulares. Todos estos elementos que también se están haciendo ya las diligencias complementarias van a ser pues ingresadas en las actas respectivas y van a ser motivo de investigación también. Muy bien, general, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como ustedes ya observan, las diligencias todavía continúan dentro de este inmueble. La policía se encuentra en cada piso revisando cada espacio pues hasta esta hora de la madrugada. Los agentes policiales continúan hallando armas de fuego, pero lo que más ha sorprendido es que encontraron una granada de guerra. Al parecer sería la misma con la que amenazaron a este empresario en el distrito de Ate. Nosotros vamos a continuar informando más adelante qué es lo que ha ocurrido, el resultado de este operativo que se está dando precisamente en el distrito que les he mencionado. Esperemos que esta captura le dé un poco más de tranquilidad a este empresario y a su familia.